¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esta melodía... Y me pasaba a robar una amarilla que formara parte de mi vida, pero ella se hacía dentro de rogar, de rogar y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle esa amarilla que me toman lo que se nos querió, que su vez se me lleve, me lleve, me lleve cuando me dices que jamás, que jamás, que jamás, que jamás, que jamás. Mamá, mechón, prendeme el mechón Que voy pa'l malecón Mamá, prendeme el mechón, que voy pa' Nuevo León Prendeme, prendeme el mechón, que voy pa' Nuevo León